La bandera que lava sus penas en el río y deja limpio El corazón manduca pa' la ropa La bandera que lava sus penas en el río y deja limpio Mi mamá me dio el manduco, el manduco pa' la ropa El manduco pa' la ropa Manduco pa' la va Que mi manduco pa' la ropa Manduco pa' la va La comadre Josefina ya no presta su manduco Porque el negro Juan Bautista se lo lleva pa' pelear Que mi manduco pa' la ropa Manduco pa' la va Que mi manduco pa' la ropa Manduco pa' la va Ese negro Juan Bautista lo que quiere pelear Y no ayuda Josefina que tiene que trabo Que mi manduco pa' la ropa Manduco pa' la va Que mi manduco pa' la ropa Manduco pa' la va Yo te canto esta canción de unión y paz lava el corazón con el agua del amor Desde aquí yo puedo ver lo bonita que es mi tierra Todo verde sin fronteras como Bolívar soñó Tras los pasos de este sueño, sueño bello y diferente Anunciamos los cantares de un futuro sembrador Que bonita que es mi tierra Si todos somos hermanos Somos todo un solo pueblo Una bandera tricolor Desde aquí yo puedo ver lo bonita que es mi tierra Todo verde sin fronteras como Bolívar soñó Los mayores Y sin fronteras como Bolívar soñó Son dos claros Los mayores Andar Son dos claros Rio Tapi Son dos claros Son dos claros Mi mamá me dio el manduco, el manduco pa' la ropa El manduco, pa' la ropa, manduco, pa' la va Que mi manduco, pa' la ropa, manduco, pa' la va La comadre Josefina ya no presta su manduco Porque el negro con bautista se lo lleva a pelear Que mi manduco, pa' la ropa, manduco, pa' la va Que mi manduco, pa' la ropa, manduco, pa' la va Ese negro con bautista lo que quiere es pelear Y no ayuda Josefina que tiene que trabajar Que mi manduco, pa' la ropa, manduco, pa' la va Que mi manduco, pa' la ropa, manduco, pa' la va